Ayer cerca de las 6 de la tarde el Comité Auxiliar de la Cruz Roja de San Ramón recibió la mejor noticia del año y es que semanas atrás les contamos que esta institución sufre de un déficit presupuestario de 50 millones en el año sin embargo la tarde de ayer tras una exhaustiva lucha por parte de la Benemérita hacia el Consejo Municipal se le fueron aprobados 10 millones de colones del presupuesto municipal para ayudar a minimizar la problemática que enfrenta este comité Para nosotros la Cruz Roja de San Ramón es algo muy importante el día de hoy haber recibido la noticia de este apoyo de 10 millones de colones por parte de nuestro Consejo Municipal tal vez no cumpla las expectativas que nosotros teníamos en un principio de alrededor de 50 millones pero también hay que entender que ellos también tienen sus limitaciones, el Consejo Municipal tiene sus problemas económicos también y realmente pues uno ve y siente el gran esfuerzo que hacen ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!